Conocemos el mundo a través de la boca. Después de respirar, comer es una necesidad y un placer. ¿Hace cuánto tiempo que no registra usted conscientemente este gran placer? Podemos hacer un ejercicio. ¿Qué le parece? Saborear unas almendras. Además, la mitología griega dice que las almendras surgieron de la vulva de la diosa Sibeles. ¿Se le antoja un trozo de aguacate? Los antiguos aztecas lo identificaban con el testículo. De ahí su nombre, aguacate. Por cierto, cuando los españoles lo llevaron a Europa, algunos sacerdotes católicos lo prohibían por su mala fama. Era estimulante de la pasión. Otra propuesta, las uvas, el ingrediente principal de las orgías de los romanos. Y, por supuesto, formaban parte de la adoración al dios Baco, el del vino. ¿Y qué decir de los juegos eróticos que se pueden practicar con la miel de abeja? Los artistas plásticos han visto en las frutas también representaciones eróticas. La papaya, el mamey, la pera se asocian al cuerpo femenino. Los duraznos, el higo, la guanábana. ¿Y qué decir de la poesía? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Salomón en el cantar de los cantares. Y en el cine tenemos, yo creo que, cientos de títulos que llevan como protagonista al placer asociado a los alimentos. Bueno, menos la gran comilona de Marco Ferreri, donde sus protagonistas se reunieron para comer, comer y fornicar hasta morir. Bueno, se morían al menos de placer. Pero lo que quiero es invitarle a recuperar ese gran sentido que nos acompaña desde que nacemos. El sentido del gusto. Las prisas, las presiones nos alejan continuamente del placer, del disfrute. El sentido del gusto en las personas adultas mayores disminuye porque el reemplazo de las papilas gustativas se lentifica y baja nuestra capacidad de percepción de los sabores. La lengua tiene diferentes zonas que identifican lo dulce, lo salado, lo agrio, lo amargo. Pero para percibir los sabores también nos ayuda el olfato. Así que para disfrutar, combine tres elementos. La vista, el olfato y el gusto. La próxima vez que pruebe un alimento. Puede ser desde un colorido y brillante plato de frutas hasta la comida o cena con los platillos de su predilección o con productos muy sencillos. La intención es recuperar el placer. Saboree las texturas, la consistencia del alimento en la boca. Deguste la frescura de un agua producto de la combinación de frutas. Identifique cada una canela con jamaica, limón con chía. Registre todos los sabores que pueda. Deléitese con ellos. Haga de sus alimentos, por sencillos que sean, una gran fuente de placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!